Bueno, pues hoy vamos a, como todos los miércoles, a ver quién ganó en las mentiras de una vez. ¿Quién es? ¿Quién es? En las mentiras de la semana. Está muy competido. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 13 de marzo del año 2024. Esta es la sección Quiénes quieren las mentiras, también Quiénes quieren los votos para la parte final. Y vamos a comenzar, porque The Wall Street Journal miente sobre detenciones del crimen organizado y Claudio X. González hace segunda y miente el doble. El pasado 25 de febrero el periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo titulado, traducido al español, dice La política criminal de México de abrazos no balazos propaga dolor, asesinato y extorsión, en el que señala que los arrestos por parte de la Guardia Nacional de México creada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a la Policía Federal cayeron en 2018, en 2018 fueron 21 mil 700 y para 2022 fueron 2 mil 800, según la Agencia Nacional de Estadística. Esto es lo que dice el diario estadounidense, pero es falso. Este diario tergiversa los datos que supuestamente obtuvo del Inegi, pues la gráfica que utiliza no se especifica cuál fue el motivo por el que las personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Y el diario estadounidense asegura que se trata de detenciones de personas relacionadas con el crimen organizado. Pero cuando se piensa que el empresario conservador Claudio X. González y su pandilla no pueden ir más lejos, aparece lo siguiente. Vamos a verlo aquí en la pantalla. Vemos que ante la mentira de este diario estadounidense, la cuenta Sociedad Civil MX, dedicada a difundir mentiras sobre el presidente, los funcionarios, la familia del presidente, las obras que se emprenden por el gobierno de la Cuarta Transformación, sus colaboradores, o sea, absolutamente todo, difunden mentiras por todo, publicó a través de su cuenta de Twitter usando el hashtag narcopresidente, que no es más que una campaña que se suma a las que han emprendido para intentar desprestigiar la figura del presidente López Obrador. Y ya saben, se volaron la barda, porque si el Wall Street Journal mintió, estos publicaron sin pudor el siguiente post. Ellos dicen, ¿y qué pasó cuando se implementó la política de abrazos no balazos? El Wall Street Journal lo deja claro con el narcopresidente, los arrestos se relajaron y cayeron de 21 mil a 2 mil 800 en 2022. Es falso, pero además, miren nada más esto, utilizan una gráfica que ni siquiera, si ustedes se meten al artículo del periódico, no se encuentra en el artículo, o sea, se la inventaron, y luego dicen que no es campaña y se hacen los ofendidos. Vamos con la siguiente. Esta es una joya, porque vamos a ver cómo medios presentan una noticia de otro país y hacen creer qué pasó en México. El 8 de marzo pasado un helicóptero de la Guardia Nacional de Estados Unidos se estrelló en Río Grande, Texas, y en el percance lamentablemente dos personas perdieron la vida. Ante el hecho, el diario El Universal reportó el incidente sin precisar que la aeronave pertenecía al país vecino del norte y así es como usuarios de redes sociales siguieron con la mentira como si se tratara de un helicóptero de la Guardia Nacional Mexicana. Bueno, vamos a ver cuántos de aquí se fueron con la finta. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Vean, en la publicación del Universal, si nosotros nos vamos a los comentarios, existen de este tipo, porque ni siquiera los odiadores se dan a la tarea de darle clic a lo que están comentando y hacen este tipo de aseveraciones. Y nosotros reiteramos, así es como un título engañoso puede desinformar, con el único propósito de desprestigiar al gobierno. Pero esta no es la única de helicópteros, hay otra. Medios mienten sobre supuesto desplome de aeronave de la Marina en Sinaloa. El 7 de marzo pasado, Joaquín López de Origa, La Jornada, Excelsior, Milenio, Imagen Televisión, entre otros, difundieron como noticia el supuesto desplome de una aeronave de la Marina en el estado de Sinaloa, en el municipio de Culiacán, algo que fue falso. Fue amplia la cobertura mediática, pero resultó una mentira. Hay que decir que dentro de esta cobertura estuvieron medios de comunicación impresos, públicos digitales, radio, televisión y hasta programas que se difunden a través de las redes sociales como YouTube. Pero la Marina Armada de México informó que durante un operativo en la sierra de Sinaloa, donde realizan sobrevuelos de reconocimiento, el helicóptero tipo MI diagonal 17 realizó un aterrizaje precautorio debido a que tuvo contacto en una de sus palas con un cable no balizado, esto con el fin de salvaguardar la integridad de los tripulantes a bordo de la aeronave. La Marina informa, se hizo una revisión del aparato, se descartó cualquier anomalía y procedió a reanudar sus actividades programadas. Pero llama la atención que un percance, que fue precautorio el aterrizaje, cause tanto escándalo y haya tanta cobertura mediática. Pero vamos con la siguiente. Es falso que durante este sexenio no se brinde protección a periodistas. Vamos a ver este caso. Animal político, fiel a su estilo de mentir cada vez que puede, cada vez que escribe, publicó una nota el pasado 6 de marzo titulada Aumenta cifra de solicitudes rechazadas al mecanismo de protección de periodistas en el sexenio de AMLO. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar minuciosamente la nota de animal político y los datos que se tienen dentro de la Secretaría de Gobernación. ¿Y qué creen? Esto resultó falso. Animal político toma como fuente un informe de amnistía internacional. Desde ahí ya llamaba sospecha. ¿Por qué esta organización está financiada por Estados Unidos? Y ya en esta sección hemos informado mucho de estas organizaciones que son financiadas por Estados Unidos y sus propósitos aquí en México son golpear al gobierno de la Cuarta Transformación, no nada más en México, sino a gobiernos progresistas también en América Latina, hay que decirlo. Animal político dice, el número de rechazos a peticiones de ayuda ha aumentado en los últimos años, de uno en 2020 a 14 en 2021, 49 personas en 2022 y otros 49 en los primeros 11 meses de 2023. Esto según el informe de amnistía internacional, pero esto es falso. Hay que aclarar que al inicio de esta administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador había 798 personas incorporadas al mecanismo de protección. Hasta enero de 2024 están adheridas al mecanismo 2 mil 278 personas, esto es un incremento de 185 por ciento, no como malamente quiere hacer creer animal político y amnistía internacional. De igual manera, el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que depende de la Secretaría de Gobernación da acompañamiento jurídico y se atienden todos los casos sin excepción. Nada más y nada menos vemos que aquí saliendo del Salón Tesorería están los funcionarios del mecanismo, por si alguno de los compañeros que asiste aquí a la mañanera requiere algún tipo de apoyo, están ahí para ser atendidos. Y hay que decir, actualmente hay 649 periodistas en el mecanismo y se atienden absolutamente todas las solicitudes. También decir que ese tipo de publicaciones sirven para desprestigiar al gobierno diciendo que en México no se atienden las denuncias de los periodistas. Pero los datos y los hechos dicen lo contrario, que hoy se protege como nunca a los periodistas y a los defensores. Y es absolutamente entendible que Daniel Moreno, director de Animal Político, esté tan enojado con el presidente y con el gobierno de la Cuarta Transformación, porque no está de más volver a mostrar cuánto ganaba Animal Político en contratos en antiguas administraciones. Ahí, nada más para que lo vean. Ahí, Animal Político, editorial Animal, en su dominio es www.animalpolitico.com, 7 millones 753 mil pesos, ¿sabemos en qué año? De 2013 a 2018, ahí nada más, para que le hagan cuentas. Y bueno, es evidente que existe una campaña permanente, no solamente de este medio, sino de otros también, para desgiversar los datos y negar los avances que se han tenido en muchos rubros de la administración pública. Hasta aquí el quién es quién las mentiras de la semana. Ustedes recordarán que la semana pasada presentamos un estudio sobre las tendencias que que hasta este momento están en las redes sociales, pagadas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador con el hashtag narcopresidente, pero esta campaña, como decimos, continúa en redes sociales y este es el caso de Facebook. Y vamos a ver cómo actores políticos están pagando estas campañas o se prestan para hacerles el caldo gordo a quién, usted juzgue. Directora de Coparmex, financia campaña en Facebook de hashtag narcopresidente y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Apenas ayer la revista Contralínea acaba de publicar un reportaje sobre páginas fantasma en Facebook, empleadas como parte de una estructura de la guerra sucia contra el presidente López Obrador y una candidata presidencial. Varias de esas páginas conectan con la empresa MW Group, con razón social, Eucenix Consulting, no se les olvide Eucenix Consulting, porque una de las socias de esta empresa es Jimena Céspedes Arboleda, presidenta del Comité de Comunicación de la Coparmex. Así lo revela un análisis de un consultor independiente que descubre que Eucenix aparece como responsable de publicaciones pagadas en cuentas como Noticias México, me pasan por favor dónde están las páginas de Facebook, Noticias México, Denuncia México y Plataforma Informativa Mexicana, que son de las páginas fantasma que más propaganda negra diseminan en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. En la búsqueda en la biblioteca de anuncios de Meta se comprueba que Eucenix Consulting gastó miles de pesos en decenas de mensajes de corte político. La empresa transnacional Meta es quien administra las redes sociales Threads o Threads o Hilos en español, Instagram y Facebook. Permite que cualquiera contrate anuncios de carácter político que buscan incidir indebidamente en las elecciones. Y esto hay que decirlo, esto que hacen, además de inmoral y de guerra sucia, esto sí afecta a la democracia. Decenas de cuentas de bots en Facebook empezaron a surgir en diciembre pasado. Esto es una parte de la investigación que hizo este consultor independiente. Él detectó que de diciembre a la fecha han surgido, o sea, son de reciente creación estas páginas de Facebook. Y estos impulsan feroces mensajes y propaganda negra contra una candidata, digo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tres de ellas, Plataforma Informativa Mexicana, Noticias México y Denuncia México están vinculadas con la presidenta de la Coparmex. Esas tres cuentas, junto con otras escenas de páginas de bots que se hacen pasar por espacios informativos, diseminan centenas de mensajes falsos, ataques mediáticos que usan desde memes, canciones, videos, cualquier tipo de contenido audiovisual para posicionar tendencias como las de narcopresidente y narcocandidata y hasta hacen apología del odio. Aquí en la pantalla vemos algunos mensajes de narcopresidente que diseminan páginas vinculadas a la Coparmex. Y aquí sí hay que decir Meta es una de las empresas de redes sociales más ineficientes para bajar contenidos de odio, de discriminación, tienen ahí como políticas de sana convivencia, pero no sirven para nada porque fácilmente las plataformas engañan, digamos, este tipo de bots los engañan. Y ahorita les vamos a decir cómo específicamente engañan a la plataforma para seguir diseminando esta campaña negra y a otro personaje que se encontró que financia este tipo de campañas, porque son millones de pesos invertidos en estas campañas. El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia, Sociedad de la Universidad Autónoma de México, publicó un estudio identificando páginas de Facebook con anuncios financiados para amplificar el discurso contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, más o menos lo que hizo también este consultor independiente. Este programa de la UNAM encontró en la Biblioteca de los Anuncios de Meta 798 contenidos financiados por 35 páginas de Facebook activas desde 2024. El consultor las encuentra desde diciembre de 2023 y aquí es de enero a la fecha, 35 páginas de Facebook con 798 contenidos pagados. Hay que decir que estas 35 páginas de Facebook aún se encuentran activas y usan hashtag como Se le va a caer el país, Morena no sabe gobernar y Narcopresidente hablo. Estas 35 páginas han pautado, es decir, pagado a la plataforma de Meta, anuncios. El caso de Enuncia México, lo hemos ya repetido varias veces en lo que llevo hablando sobre los bots de Facebook, es muy importante porque además de que está vinculado con la Coparmex, esta página tiene 126 mensajes pagados en tan sólo dos meses. Son tan elementales que solitos se evidencian, porque así como atacan al presidente y a una candidata presidencial, también luego inmediatamente apoyan a la oposición. Estas páginas pueden gastar hasta 250 mil pesos por dos anuncios, únicamente dos anuncios. Algunas de estas páginas reúnen comunidades de más de 60 mil personas, como es el caso de Denuncia México, mientras que otras, como el Nopal, no suman ni mil seguidores, aunque gastan más de 150 mil por anuncio con el propósito de alcanzar hasta un millón de visitas. Que ellos paguen esta publicidad y la segmenten no significa que suba el número de seguidores, por eso son fantasma. ¿Por qué? Entonces, pueden también ellos fácilmente pagar por esos seguidores, tener la audiencia suficiente que Meta pide para que hagas un anuncio y pagas el anuncio y llegas a más de un millón de personas. Así se las gastan. ¿El estudio de la UNAM? Sí, allá voy. El estudio de la UNAM publica un mapa en el que observa una red entre conversaciones de hashtag y las páginas de ataque. Mientras más grande es la interacción de los nodos, es porque mayor ha sido el gasto en publicidad de los mensajes. Además, el estudio muestra que la red refleja la participación articulada de diversas páginas de Facebook para promover una campaña negra. Difunden narrativas de ataque mediante, ya decíamos, memes, hashtags, videos virales y publicaciones pagadas y con esto ampliar el número de las visitas o visualizaciones de estas. Para evitar que Facebook detecte su intención política, las páginas pagan por desinformación, se autodefinen como espacios de causas sociales, agencias, organizaciones no gubernamentales, familia, moda o humor. Así, así de inmorales son. El programa describe las estrategias usadas para enmascarar y potenciar la guerra sucia. Uno de los hallazgos es que se definen como medios de información, diario digital, flash informativo, código magenta, alerta noticias, noticias El Norte o el radar de Juárez, que se coloca notas breves y sesgadas, algunos de plano con mentiras, con pagos que oscilan de los 112 mil a los 180 mil pesos por mensaje. De todos estos medios que acabo de mencionar, llama la atención que uno, que uno de los entes que les paga a estas páginas de Facebook es nada más y nada menos que el gobierno de Chihuahua a estas páginas con nada de seguidores o que publican notas que no necesariamente están pautadas, pero que las que sí están pautadas, o sea, pagan porque se difundan, son en contra del presidente y a los gobiernos como el de Chihuahua, pura loa. Así, pero vamos más adelante. En algunos casos, como México Político, que esta cuenta hay que decirlo, ya está cerrada, se distribuyeron videos que por su edición, musicalización y efectos imitaban trailers de cine o videoclips con pautas cercanas a los 30 mil pesos. En la página El Nopal se distribuyeron cortometrajes pagados con el gasto de hasta 175 mil pesos por mensaje. De esta manera, la guerra sucia, con 35 páginas de Facebook que hasta el momento han sido detectadas, el programa calculó un gasto total de dos millones 400 mil pesos en tan sólo dos meses, con una audiencia estimada de 723 millones de personas, lo que muestra que las campañas negras son un jugoso negocio para quienes difunden desinformación. El estudio suma, ratifica y amplía la información y hallazgos de investigaciones que han evidenciado y denunciado la campaña detrás de Se le va a caer el país y Narcopresidente. Por ejemplo, hace unos días se denunció el vínculo, otro vínculo, de dichas páginas y anuncios con un exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez, Eduardo Luis Méndez Peña, que no se nos olvide tampoco ese nombre porque está vinculado a la red de páginas de Facebook que difunden mensajes de odio y campañas negras en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. El estudio destaca que el mercado de la desinformación opera bajo la lógica de la ley de la selva, a diferencia de la propaganda de televisión, radio y prensa, que puede ser engañosa y pueden mentir y difundir fake news. Al menos se monitorea o se debería monitorear por el Instituto Nacional Electoral. En Facebook no hay medidas para regular emisores, patrocinadores, pagos o mensajes. Las campañas negras que siguen el ABC de Jorge Castañeda, de ir a la campaña negativa, go negative, dijo él, de mentiras útiles y eficaces, dijo un día más tarde. Así, hasta aquí vamos a dejarlo con el quiénes quieren los bots. Hemos presentado Twitter, ahora Facebook, es muy importante que todas y todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y también a los compañeros un llamado a que se difunda esta información, ya que mucha gente puede caer en discursos engañosos, que lo único que buscan es la desinformación y que el pueblo no esté suficientemente informado para poder decidir. Por último, vamos a presentar la colaboración con Infodemia sobre la campaña de mentiras contra la refinería de Cadereyta en Nuevo León. Vamos a verlo. Medios de comunicación y políticos de oposición impulsan una campaña de noticias falsas en contra de la refinería de Cadereyta con tres mentiras de contaminación. Uno, falso que la refinería de Cadereyta no cumple con normas ambientales establecidas. En medios de comunicación y redes sociales, comentaristas y políticos de oposición han asegurado falsamente que la refinería de Cadereyta, ubicada en Nuevo León, no cumple con las normas ambientales. Elizabeth Andrade, subdirectora de producción de petrolíferos de Pemex, aclaró que los monitoreos de calidad del aire en la zona de influencia de la refinería cumplen con los parámetros establecidos en las normas NOM 022-SSA1-2019 y NOM 025-SSA1-2021, normas que tienen por objeto establecer los valores límite permisibles de concentración de partículas suspendidas PM10, PM2.5 y dióxido de azufre en el aire. Dos, falso que la refinería de Cadereyta es la principal fuente de contaminación de Monterrey y su zona conurbada. Según datos del Observatorio Ciudad de la Calidad de Aire, aunque la refinería de Cadereyta produce más del 90% de las emisiones de dióxido de azufre, uno de los precursores de las partículas PM2.5, las emisiones directas de Cadereyta apenas significan el 6.4% de esas partículas en el área metropolitana de Monterrey. Por otro lado, Cadereyta emite directamente el 8% de las partículas PM10, el 6.4% de las PM2.5 y 2.8% de los óxidos de nitrógeno de Monterrey, cifras que están lejos de indicar que la refinería sea la principal fuente de contaminación. Estas voces críticas ignoran que el dióxido de azufre no es el único contaminante registrado en Monterrey. Semarnat ha calculado que la siderúrgica Ternium emite 69 millones de toneladas de dióxido de carbono al año en San Nicolás de los Garza y Cemex arroja 2.200 toneladas al año de Benceno, en la zona metropolitana. 3. Falso que Cadereyta rompió récord de 20 años de combustóleo. El Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire indicó que la refinería registró en enero de 2024 la producción más alta de combustóleo para ese mes, en los últimos 20 años. Elizabeth Andrade, subdirectora de producción de petrolíferos de Pemex, aseguró que la refinería de Cadereyta en los últimos años disminuyó su consumo de combustóleo en un 90 por ciento y para 2024, con la inversión programada, se eliminará el 100 por ciento en el mes de mayo. Infodemia. Es cuanto, señor presidente, que todas y todos tengan un buen día. Gracias. Bueno, si les parece, vamos con la segunda parte de la vida, la obra del presidente Madero. No tardamos y ayuda mucho para saber qué hicieron nuestros mártires, héroes en defensa de la libertad, de la justicia, de la democracia, de nuestra soberanía, porque no puede gobernarse un país sin ideales, sin principios, sin una doctrina. Y necesitamos recurrir a nuestra historia, que tiene muchas enseñanzas. Ya hemos hablado de cómo se llegó a sostener en la época neoliberal o neoporfirista que había que hacer a un lado la historia, se habló del fin de la historia y la verdad, se modificaron hasta los contenidos de los programas de enseñanza y se le restó fuerza a la ética, al civismo, a la historia, a la historia, todo un plan deliberado para olvidarnos de que Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, para que nos olvidáramos que Morelos luchó por la igualdad, para que nos olvidáramos de que Juárez llevó a cabo una reforma aplicando el principio bíblico, de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y olvidarnos también de que el pueblo de México resistió la invasión abusiva del ejército francés, de 30 mil soldados franceses, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo y se restauró nuestra república. Pues quisieran también que nos olvidáramos de que los mexicanos dirigidos por Madero, inspirados en los ideales de los Flores Magón, con el valor de Villa y de Zapata, con la congruencia de Lázaro Cárdenas impulsaron la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX y gracias también a eso se aprobó la Constitución de 1917, la más avanzada en el mundo en cuanto a justicia social. Todo eso es lo que quisieran que olvidáramos. Decían eso de la soberanía es un concepto anacrónico, es un mundo globalizado, pensemos en la aldea de la guerra, es un mundo global, por eso todavía nos juzgan de provincianos, aldeanos. Pero necesitamos conocer el pasado para aprender de sus enseñanzas y también conocer las estrategias que aplicaron quienes transformaron a nuestro país y las estrategias de los opositores a los cambios. ¿Qué hacían los conservadores? Ya hablábamos ayer de cómo fueron a buscar a Santana y luego cómo fueron a buscar a Maximiliano. Y luego cómo respaldaron a Porfirio Díaz y luego cómo se opusieron a la expropiación petrolera. Y cómo han actuado en los últimos tiempos, entregando, vendiendo, rematando los bienes de la nación, del pueblo de México a particulares, cómo han actuado como traidores a la patria. Madero fue un dirigente excepcional, se entrevistó antes de la elección de 1910 con Porfirio Díaz. Y llega la conclusión que no le quedaba más que encabezar el movimiento para derrocar la dictadura porfirista. En una carta que escribe a su madre, a su mamá, en San Antonio, Texas, del 18 de abril de 1910, le cuenta, lo cito, con el general Díaz, tuve una entrevista el sábado en la noche. La impresión que me causó el general Díaz es que está verdaderamente decrépito, que tiene muy poca vitalidad. De la cuestión política comprendí que no se puede hacer nada con él, que está empeñado en seguir adelante con su programa. Yo le dije que, por mi parte, nosotros seguiríamos igualmente el nuestro. Se trató igualmente de la orden de aprehensión contra mí y me dijo que tuviera confianza en la Suprema Corte, por eso es importante la historia. Porque aunque decía Marx que la historia no se repetía sólo en su versión caricaturesca, la historia. Creo que este gran filósofo en eso se equivocó o le dio otro sentido a su planteamiento. Me dijo que tuviera confianza en la Suprema Corte, a lo cual le contesté con una franca carcajada, diciéndole que no tenía ninguna confianza en la Corte. Parece que quiso varias veces asumir una actitud imponente y seria, pero nunca logró hacerlo, pues comprendió que conmigo no daban resultados esas bromitas. Te aseguro que desde la entrevista que tuve con él se han multiplicado mis esperanzas de triunfo. Hasta ahí la cita. Debe entenderse que las esperanzas de triunfo, entre comillas, expresadas por Madero no se limitaban únicamente a ganar las elecciones, sino a preservar hasta cambiar al régimen. O sea, no era ingenuo Madero, sabía que era muy difícil ganar las elecciones con un régimen autoritario. No descartaba otras opciones, tan es así que su partido tomó por anticipado la decisión de integrar un grupo encabezado por Roca Estrada para recabar pruebas de anomalías que sustentaran a la elecciones. Además, desde su discurso de aceptación de la candidatura, Madero dejó claro que reconocería el resultado de las elecciones si se respetaba el voto popular, pero también advirtió, lo cito, que si el general Díaz deseando burlar el voto popular permite el fraude y quiere apoyar ese fraude por la fuerza, por el pueblo resuelto ya hacer respetar su soberanía y ansioso, entonces, señores, estoy convencido de que la fuerza será repelida por la fuerza, por el pueblo resuelto y el pueblo resuelto ya hacer respetar su soberanía y ansioso de ser gobernado por las leyes. Como era de esperarse, en esta última etapa se desata la represión. Apenas Madero inicia su gira electoral es detenido junto con Roca Estrada en Monterrey y conducido a la cárcel de San Luis Potosí, cuando visiten San Luis Potosí vayan a la cárcel de San Luis Potosí. Ahí está la celda donde estuvo Madero, es un centro cultural muy importante de visitar. Al mismo tiempo otras prisiones del país se llenaron de antireeleccionistas. Se calcula que llegó a haber entre cinco mil y sesenta mil detenidos antes de la elección. De este modo se realizan las elecciones primarias y secundarias con todas las de la ley, entre comillas. Y Díaz y Corral son declarados triunfadores para ocupar los cargos de presidente y vicepresidente de la República. En consecuencia, el primero de septiembre de 1910 se presenta ante la Cámara de Diputados la solicitud de nulidad de las elecciones y se anexan como pruebas 190 documentos de un expediente de 600 páginas de extensión. La demanda, por supuesto, es rechazada sin que los legisladores usaran ni siquiera el famoso estribillo de que no podían admitirla por ser notoriamente improcedente. Acuérdense cómo dicen eso todavía, notoriamente improcedente. Así las cosas, no había más que llamar a la rebelión, pero entretanto se celebraban los ostentosos festejos de septiembre para conmemorar el centenario de la independencia. Y como si nada pasara, la aristocracia porfirista se dedicó a solazarse con las recepciones a misiones extranjeras y con los desfiles, banquetes y bailes de exhibición de modas y alhajas, quitados de la pena, nadie presentía la tormenta. En la víspera del estallido, el embajador de Alemania en México informaba a su gobierno que, de acuerdo con la opinión de la prensa, porque imagínense cómo era la prensa, entonces, pues muy parecida a la de ahora, y de la opinión pública, decía el alemán embajador de nuestro país, una revolución general está fuera de toda posibilidad. Esta sordera y ceguera de la élite no se padecía en el pueblo, abajo, era una enajenación propia de quienes detentan o se benefician del poder absoluto. siempre los de arriba, los de la élite, ¿no?, se sienten muy informados, pero están completamente desprendidos de la realidad, de lo que se dice en la calle, porque ya lo hemos dicho muchas veces, desprecian al pueblo. La gente del pueblo, por el contrario, pensaba y sentía de otra manera. Además, su aguda sensibilidad de presagiar siempre lo que se avecina estaba atenta e interesada en la convocatoria para participar en la lucha de liberación, y no sólo se trataba de los más pobres, sino también de las clases medias, en donde el malestar era evidente. Un escritor italiano defumado, a ver si me ayudas, que lo metió preso el director del periódico porfirista, el más famoso periódico, El Imparcial, fíjense, el nombre El Imparcial, que llegó a tirar 120 mil, Espínola era el director, era famosísimo y recibía mucho dinero del gobierno. Lo maiceaba Limantur, esto lo pudo demostrar, Espíndola, Rafael Reyes Espíndola, era famosísimo y percibió a este periodista a defumar, a ver, busca, es italiano. El actual director de antropología, no Diego, del museo, es un buen historiador, escribió a su trabajo. Ya, se va a pasar un periodista en el que se leかe la de la OMS, el que se leかe la ley, por su nombre, por su contacto, fue el de la OMS, se le gym el de la OMS, se le da un Pero ya había un ambiente en contra de todo lo que tenía que ver con el régimen, que hasta Para este rey de Sepíndola, que era el dueño, director del imparcial, estamos hablando de un periódico que tiraba 120 mil ejemplares diarios, no hay ningún periódico hoy que tire 120 mil ejemplares diarios, pero tenía todo el control, una especie de lo que fue Televisa en su momento. Bueno, llegó a la Plaza de Toros a una corrida y lo anunciaron y un abucheo general, ya había un ambiente y los que van a la Plaza de Toros son de clase media o mayoritariamente media y alta. Ese era el ambiente que había ya antes del estallido revolucionario. Desde luego, más rechazo al régimen porfirista de los peones acasillados, porque había esclavitud, pero ya era general. Sin embargo, la élite estaba quitada de la pena en los festejos del centenario de septiembre de 1910. Y el 20 de noviembre de 1910 sale, se debe a conocer del manifiesto, el plan de San Luis, en el que Madero convoca al pueblo de México a tomar las armas, 20 de noviembre, hasta le pone hora, seis de la tarde. Madero y Roque Estrada están en la cárcel, salen de la cárcel y en San Antonio se redacta el plan de San Luis y se da a conocer. El plan explica así, de manera sencilla, es muy amplio, pero dice México está gobernado por una tiranía que ha pretendido justificarse a sí misma con los beneficios de la paz y de la prosperidad material. Por eso siempre, y esto es para los jóvenes, es progreso con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso. Pero esa paz, decía el plan de San Luis, o se lee en el plan de San Luis, no descansa en el derecho, sino en la fuerza, y esa prosperidad sólo beneficia a una minoría, no al pueblo ni a la nación. Todas las grandes disposiciones constitucionales, se lee en el plan de San Luis, son ficticias, ni los poderes son iguales e independientes, ni los estados soberanos en su régimen interior, ni libres los municipios. Como la respuesta de la dictadura fue perseguir y encarcelar a los líderes del movimiento antirreleccionista negociantes, los líderes de la democracia, y los líderes de la democracia, que es el El plan deduce que sólo queda el recurso, abro comillas, de arrojar del poder a los audaces usurpadores que por todo título de legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral. y decide designar, aquí voy, el domingo 20 de noviembre, para que a las seis de la tarde en adelante todas las poblaciones de la República se levanten en armas. La noticia corrió como pólvora en casi todo el país debido a las condiciones de opresión que prevalecían, comenzaron los preparativos para formar parte de la revolución. Sobre quiénes fueron los primeros en echarla a andar es cuestión del enfoque que se le quiera dar, considerando que desde antes del 20 de noviembre de 1910 había grupos de alzados en varias regiones del país, vinculados al magonismo y al maderismo. Tampoco puede olvidarse el lamentable sacrificio de la familia Cerdán en la ciudad de Puebla, en la ciudad de Puebla, esto el 18 de noviembre, en que es asesinado en su casa aquí en Lecerdán. La crisis a partir de entonces al interior del régimen era notoria y patética. Limantour, desde París, el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz durante muchos años, el 20, 23 de noviembre, escribe a Porfirio Díaz desde París, sorprendido por las noticias de los periódicos franceses acerca del estallido de la revolución. Posteriormente, el 27 de diciembre, le informa a Porfirio Díaz que compró a toda prisa, como se lo pidieron, cartuchos para la fusilería del Ejército, ya que era indispensable derrotar pronto a los revolucionarios de Chihuahua, porque de lo contrario sería inevitable la catástrofe financiera por la pérdida de confianza de los bancos extranjeros. Al final de esa carta Limantour, sin proponérselo, acepta su total desapego a la realidad, esto es lo que hablamos, son como dos mundos, el de los de arriba, la élite y el del pueblo raso, como suele pasar con casi todos aquellos que viven en el mundillo de las finanzas. Imagínense un financiero. Hasta hace poco se recomendaba que a las giras de los presidentes no fueran los secretarios de Hacienda, ni los subsecretarios, sobre todo el de Egresos, no se fuesen a sensibilizar, no se fuesen a sentir mal al ver la pobreza y esto los llevara a destinar recursos en favor de los pobres. Los secretarios de Hacienda tenían que estar aquí, donde está el despacho de Limantour, que todavía sigue siendo ahí el despacho del secretario de Hacienda, y tener en la antesala a empresarios, a banqueros, pero no ir a las giras para no darse cuenta de la realidad. Decía Limantour, es para mí un misterio insondable la causa determinante del éxito relativo en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y por más que procuro explicarme lo que pasa, no logro darme ninguna respuesta satisfactoria. Bueno, la respuesta, digo yo, que buscaba Limantour estaba en parte en su misma carta, en la cual se quejaba ante Díaz de que en su ausencia tenía que hacer ese viaje a París y dejó la Secretaría de Hacienda, Joaquín Casasuz, que era una especie de viceministro o subsecretario, se había quedado a cargo de Hacienda y había conseguido una concesión ferrocarrilera en favor de la empresa norteamericana de la Unión Pacífica, pero eso se quejaba de que, aprovechando de que estaba afuera, Casasuz había entregado esta concesión a esa empresa estadounidense de ferrocarrilera. Pero eso no lo alcanzaba a comprender Limantour por su mentalidad, pues en su mentalidad el gobierno no estaba para procurar la justicia, y esto todavía aplica, el gobierno no estaba para procurar la justicia, sino para facilitar a los hombres de negocios a hacer riquezas como fuera. Por eso cuando hablamos de neoliberalismo sostenemos que lo más apegado a nuestra realidad es llamarle neoliberal neoporfirismo, no es nada nuevo, fue lo que se aplicó la política económica que impusieron desde 1983 hasta 2018, llamada neoliberal, es exactamente lo mismo, es una calca política de la que se aplicó en los 34 años del porfiriato. El gobierno no estaba para procurar la justicia, sino para facilitar a los hombres de negocios a hacer riquezas como fuera, incluidas las prácticas de corrupción. Un día vamos a hablar aquí de las prácticas de corrupción, ¿saben cuál fue el primer FUAPROA? Se dio durante el gobierno de Porfirio Díaz porque se rescató a todos los ferrocarriles, a todas las empresas ferrocarriles extranjeras, se les compraron las acciones y toda la deuda pasó a formar parte de la deuda pública. Ese fue el primer FUAPROA y les podría yo hablar también que el primer ferrocarril que se inauguró de pasajeros fue el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, lo empezó el presidente Juárez, lo terminó el presidente Lerdo, se inauguró en 1873, bueno, privatizaron el ferrocarril y vendieron acciones. Entonces, uno de estos empresarios porfiristas, por cierto, una calle famosa lleva su nombre, Félix Cuevas, y otro más llegó a ser testigo en la boda de Porfirio Díaz con Carmelita Romero Rubio. Y ¿cómo compraron las acciones?, a precios muy bajos. En la Bolsa de Londres las acciones costaban más, sin embargo, a ellos les vendieron las acciones por abajo del costo de las acciones en la Bolsa de Londres, grandes negocios hechos al amparo del poder público. Ya termino, porque es muy largo, dice el 14 de febrero de 1911, Madero entra al país por Chihuahua, se pone al frente de los revolucionarios y luego de fracasar en Casas Grandes monta el cerco para la toma de Ciudad Juárez. Esa batalla fue decisiva, con el apoyo militar de Pascual Orozco y de Francisco Villa triunfa. Y ahí se celebran los acuerdos de Ciudad Juárez y ahí se logra que renuncie Porfirio Díaz, que salga del país, que salga del país y inicia una historia, se va Porfirio Díaz de Veracruz a Francia en el Ipiranga y llega en junio de 1911, así como regresó Juárez triunfante, también en junio de 1867, regresa Juárez y hay fiesta aquí en la capital, gran recibimiento, así reciben a Madero en junio de 1911, hasta ahí le dejamos, porque luego vamos a ver lo difícil que fue desmontar al régimen porfirista. Se fue Porfirio al extranjero, pero quedó la estructura de poder y 34 años de un modo de hacer política. Por eso siempre digo que tengamos paciencia, porque el porfiriato fueron 34 años y fue muy difícil. Bueno, le causó la muerte al apóstol de la democracia, a Francisco I. Madero, ¿saben cuánto tardó el neoporfirismo? El neoporfirismo 36 años, no es nada a lo que estamos enfrentando, esta reacción está muy enclenque en comparación con aquella. Entonces, no es para quejarnos, es para entender que cuando hay una transformación siempre se agrupan las fuerzas conservadoras, siempre hay reaccionarios. Pero la enseñanza que nos dejó el maderismo es que este hombre bueno, con ideales democráticos, es el presidente con más vocación democrática que ha habido en toda la historia de México, pensó o consideró que no era necesario aliarse con el pueblo, sobre todo en ese entonces con los campesinos. Si se hubiese aliado con los zapatistas hubiese resistido el embate de los conservadores de la élite, de los militares pretorianos, que fueron los que lo traicionaron y lo asesinaron, pero se quedó sin base social. ¿Cuál es la lección que nos dejó? Que para transformar hay que apoyarse en el pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y lo que decía también Ricardo Flores Magón, sólo el pueblo puede salvar al pueblo. ¿Ustedes creen que se puede transformar un país que padece de corrupción, de opresión, de injusticias, de clasismo, de racismo con el apoyo de los de arriba? No. ¿Se puede transformar esa realidad de injusticias y de opresión con el apoyo de los traficantes de influencia? ¿Se puede transformar esa realidad de corrupción con los políticos deshonestos? ¿Se puede transformar esa realidad de injusticia y de discriminación al pueblo con el apoyo de los medios de comunicación? ¿Con quién se puede transformar esa realidad de opresión, de injusticias, de explotación opresión, de opresión? ¿Sólo con el pueblo? ¿Sólo con el pueblo? Esto no significa ignorar a nadie, no significa mucho menos perseguir a nadie, nada más es tenerlo claro y no ser ingenuos, porque hay quienes dicen, tenemos que corrernos al centro, hay que gobernar para todos, sí, 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 hay que gobernar para todos, respetar a todos, pero hay que darle preferencia por justicia, por humanismo a los más necesitados Y además, algo que es muy importante, la gente humilde, los pobres son muy leales, no traicionan. Yo les comentaba que cuando la pandemia, con todo respeto, iban señoras de clase media, media, media alta, a vacunarse a los centros de vacunación y llegaban enojadas, así, mal encaradas. Y había quienes las atendían como a todos, llegaba todo el pueblo, desde que llegaban. Tenían que hacer cola y compañeras, compañeros, pues acompañaban a todos y les decía, ahorita les va a tocar su turno, pasen, siéntense. Qué barbaridad, qué trato, cuánto tiempo haciendo cola. Y ya pasaban y las inyectaban, ya se iban. Entraba una mujer del pueblo y le decía a la compañera, el compañero, pasen, muchas gracias, hijita, muchas gracias. Y la sentaban y les daban agua, muchas gracias. Y llegaban y ya la enfermera, las vacunaba, las inyectaban. Ay, muchísimas gracias, muchas gracias. Y la otra. O sea, son mis impuestos. Son mis impuestos, no me regalan nada. Pues la gente humilde también sabe que son sus impuestos. Pero es una actitud distinta, ojalá y vayamos cambiando, porque ¿de qué sirve ir así al templo? Si sale uno de ahí, creyéndose la divina Garza. Buscar una sociedad mejor. Vamos, adelante. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Juan Hernández, de Ayer Obasta, del Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campecho Hoy y Quintana Roo, del Grupo Cantón. Señor presidente, pues estamos a seis meses de finalizar su administración, pero aquí hay empresas y empresarios que están apostándole a que termine su gobierno y en este caso que usted le herede, digamos, sus conflictos que tienen con la 4T a la próxima administración. En este caso me refiero a la empresa Vulcan, a la minera Vulcan, ahí en Quintana Roo, esta minera que es dueña de los terrenos de Cálica y que, bueno, pues desde el año pasado a usted le dieron una cara y después hicieron otras cosas. Pero en este caso, mencionándole, aquí preguntarle, ¿usted cómo visualiza dejarle a la próxima administración precisamente este tipo de conflictos que todavía no se han solucionado? También hay otras situaciones como la de empresarios que evaden el fisco, hay uno que debe 25 mil millones de pesos y otros más que también están haciendo litigios legales para alargar más y más estas, digamos, litigios legales. ¿Usted cómo planea finalizar su administración con estos pendientes? ¿Qué pendientes le va a heredar a la próxima o al próximo presidente de México? Esa sería mi primera pregunta. Pues no van a tener problemas, no vamos a heredarles problemas, al contrario, se están sentando las bases para la transformación, se está limpiando el camino hacia adelante. En el caso de los impuestos, pues ya es claro que todos tenemos que pagar impuestos. Pueden ayudarles a muchos a muchos, a a muchos millones. Los que nos están viendo, los que nos están escuchando, no sabían hasta que se dieron los cambios en el país, hasta ahora, hasta hace poco, que los de arriba no pagaban impuestos. Creo que más del 90 por ciento no sabían que los banqueros, que los grandes empresarios, las grandes corporaciones no pagaban impuestos, eso no se sabía, porque era parte también de las relaciones de complicidad, de las componendas que existían y de eso no se hablaba en los medios. Pero imagínense que todos los mexicanos teníamos que pagar impuestos, hasta la gente más humilde, los campesinos, los más pobres, porque se les cobra el IVA en cualquier mercancía, menos alimentos y medicamentos, pero si se compra una camisa hay que pagar impuesto. Sin embargo, los que obtenían más ingresos no pagaban. Incluso el impuesto sobre la renta, que es un impuesto a la utilidad, a la ganancia, lo pagaban más los trabajadores que los empresarios, o sea, se recibía más dinero del ICR de los trabajadores que de los empresarios. Ese no era el problema mayor, el problema mayor era que los potentados, sobre todo los más cercanos al poder, no pagaban impuestos, nada, se les condonaban los impuestos. Entonces, estoy hablando de miles de millones de pesos, entonces eso se terminó. Debe toda la gente saber que se modificó una reforma, porque no se dieron cuenta, así les metimos, como se dice coloquialmente, algunos goles, no todos, porque luego se cerraron el bloque conservador y ya no nos aprobaban nada, 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 nada. Pero pudimos modificar el artículo 28 de la Constitución. Y así como está prohibido en ese artículo la existencia de monopolios, así se estableció que quedaba prohibida la condonación de impuestos, porque el presidente y el secretario de Hacienda tenían la facultad para condonar impuestos. Entonces, ¿qué nos ha significado eso?, que ahora sí pagan los que no pagaban. Y hay muy pocas excepciones. La mayoría, y tengo que agradecerlo, de los grandes empresarios, de los grandes banqueros, que entendieron que son otros tiempos y todos a pagar. Les puedo decir que Oxxo pagó, que debía 12 mil millones de pesos. Les puedo decir que Televisa hizo una negociación con una empresa televisora donde está este periodista que gana 17 millones mensuales, Univisión, y pagaron creo que cinco mil millones de pesos de impuestos. Y antes Televisa no pagaba impuestos. ¿Se los demuestro? ¿Se los demuestro? ¿Se los pagaba? Pon la lista de cómo se los condonaba. Pero ¿cómo ahora? Sí. Y es de reconocerles que entendieron que son otros tiempos. Entonces, los de Walmart debían también como 12 mil, 14 mil millones y todos pagaron. Vendió la fábrica de paletas payaso, bimbo. ¿Cómo se llaman las paletas esas? Rijolino. 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 He pagado, hasta le dije a Servije, le digo, fíjate que van a pagar tres o cinco mil millones, ¿a dónde crees que va a ir esto? Eso va al apoyo para las pensiones a niñas, a niños con discapacidad, para que se acabe también con la idea de que yo no pago impuesto porque se lo roban los del gobierno. Bueno, no, nosotros no somos rateros y los impuestos se utilizan para el desarrollo del país y para apoyar a la gente más pobre, más necesitada. ¿Tienen la lista? Pero bueno, yo creo que ya se entendió. Entonces, no hay ningún problema, todos están pagando, además se presentan juicios. La Procuraduría Fiscal tiene esa función, hay algunos juicios, no muchos, en proceso. Este caso que mencionaba está en los juzgados. Yo espero que antes de terminar los magistrados de este tribunal donde está el juicio sobre este asunto, que son impuestos no pagados y litigados desde la época del presidente Fox. Yo espero que ya los magistrados, porque ni modo que no van a poder en seis meses resolver, aunque hay tácticas dilatorias. Un ministro de la Corte tuvo este expediente casi un año en su gaveta, Aguilar se llama el ministro, sigo su apellido, pero cuando lo dimos a conocer aquí lo sacó. Incluso otros compañeros ministros o ministras resolvieron que tenía que ir al tribunal donde está. Ahí ya ese caso, ya habían presentado un proyecto para no cobrar los impuestos, pero como son tres, dos dijeron no, no estamos de acuerdo con el proyecto y no lo aprobaron y van a hacer un nuevo proyecto. Es lo que me informa el procurador fiscal y tienen que ya resolverlo. O sea, usted confía que se va a hacer este cobro de impuestos. Sí, en seis meses sabemos, en menos tiempo. El otro asunto de Vulcan ya está también por resolverse, estamos esperando en unos días días, mientras más, porque siempre buscamos la negociación, el acuerdo, el diálogo, siempre, y eso es lo que se está haciendo en este caso. Bueno, pero desde luego cuando vemos que quieren imponerse sin tener la razón, porque se sienten muy poderosos, pues entonces no queda más que la aplicación de la ley. Se busca siempre el acuerdo, lo hemos logrado en muchos casos, heredamos contratos leoninos y llegamos a la conclusión de que estaban mal, que habían abusado y entendieron muchos y años. Si hubieron reducciones en lo que cobraban en los reclusorios, en los gasoductos, en el mantenimiento de las carreteras, en el servicio privatizado de salud. En muchos casos se están llegando a acuerdos, entonces no va a quedar nada. ¿No le va a quedar nada? No, 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 ningún problema, al contrario, va a quedar ya desbrozado el camino, el cómo hacerle. Van a poder decir quienes me sustituyan, como decía el maestro Reyes Heroles en una comparecencia, no es conmigo, es con la ley, van a poder decir eso. Dice que no puedo porque ya como presidente o presidenta no tengo facultad, ya la Constitución establece que está prohibido la condonación de impuestos. Imagínense lo que ayudamos. Por eso hablo de que se sentaron las bases para la transformación. Falta todavía, falta muchas cosas, pero sí se avanzó. Entonces, no vamos a dejar pendientes de ese tipo, van a poder gobernar con apego a la legalidad, haciendo valer un auténtico estado de derecho, porque lo que había y aún prevalece en el Poder Judicial es un estado de chueco, no un estado de derecho. No es un estado de derecho, pero tenemos que ir limpiando la vida pública del país, purificando la vida pública de México y ni un paso atrás, ni para tomar impulso. Y entender que no es una monedita de oro para caerle bien a todos, pero es nuestra función. ¿Para qué nos eligieron? Entonces, para actuar con rectitud, hacer justicia, imagínense la gran inmoralidad que significa que los que tienen más no paguen impuestos, la gran inmoralidad que significa que unos cuantos se roben el dinero del presupuesto y que la mayoría de la gente padezca de hambre, de miseria. Peña. ¿Qué es eso? Ahí está, miren, cuánto le condonaron a Televisa. Calderón, cuatro mil, cuarenta y dos millones y Peña, dieciséis mil millones. Hay como dos mil quinientos municipios. No llegan a cien los que tienen este presupuesto, no a cien, a veinte de los dos mil quinientos. Ah, pero esto ya fue y un poco más lo que pagaron ahora, pero así… imagínense Banamex, ¿cuánto en total?, quince mil millones de condonación de impuestos. Y ahí todos. Y ahí todos, Cemex, Carso. Decido, ¿pero qué es lo mismo? Y no nos quedan, немÓ производizos son grandes opciones rojas, especificaciones social, técnicas excepciones medianas, fíjense… Se hacían operaciones en la bolsa, pues así vendieron precisamente Banamex en el gobierno de Fox, vendieron Banamex, el dueño era Roberto Hernández y otros, 12 mil millones de dólares, tenían que haber pagado tres mil millones de dólares de impuesto, no pagaron ni un centavo, porque supuestamente la operación la hicieron en la bolsa, aun cuando se demostró que Citigroup, que fue quien compró Banamex, no cotizaba en la bolsa. Pero era el gobierno de ellos, era el gobierno de la oligarquía y a eso le llaman democracia. No, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo y son… no, no ellos, pero parecidos a ellos, Claudio y otros, los que quieren regresar, yo también quiero que regresen. Pero lo que se robaron, lo que se llevaron, se hicieron inmensas fortunas al amparo del poder público, enormes fortunas. No lo olvidemos, cuando terminó el gobierno de Salinas, esto para los jóvenes, porque eso fue 1994, en la revista Forbes pueden ir a una hemeroteca y busquen la revista Forbes y empieza a publicar la lista de los multimillonarios del mundo. Y van a encontrar que 24 multimillonarios mexicanos poseían 48 mil millones de dólares. Y cuando entró Salinas, que es cuando la revista Forbes empieza a publicar la lista de los multimillonarios del mundo, en 1988, que es cuando el fraude, 1988, sólo había una familia, una familia, los Garza Asada, con dos mil 500 millones en la lista, una, y empieza la piñata, empieza Salinas a entregarles todo, bienes, y al final 24 con 48 mil millones de dólares. O sea, se puede probar. ¿Y qué pasa en ese entonces? ¿Qué sucede en 2024 cuando termina Salinas, 1994, cuando termina Salinas? Entonces, México ocupa cuarto lugar en el mundo en multimillonarios, primer lugar Estados Unidos, segundo Japón, tercero Alemania, cuarto México. Pero al mismo tiempo es cuando hay más desigualdad económica y social, unos cuantos aparecen en en la lista de los más ricos del mundo y millones de mexicanos en la pobreza, con, también para los jóvenes, cifras del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ya no… Por eso no voy tampoco a cansarme de repetir o a dejar de repetir que estoy muy orgulloso, porque ya termino y se imaginan lo que es llevarme la satisfacción de que se redujo la pobreza en el tiempo que fui presidente y que se redujo la desigualdad. Ya con eso tengo… Ya me puedo ir, claro, me faltan seis meses y como no son ocho horas, sino son 16 horas que trabajo, pues me va a rendir el tiempo y vamos a avanzar más para no dejar nada pendiente, pero ya me siento muy satisfecho. Entonces, quien venga, nada más que no apueste al retroceso, a retrogradar a quien quiera que se regrese, a dejar sin trabajo a los obreros, a despedir trabajadores, porque así como mentían de que no aumentaban los salarios, porque iba a haber inflación, así también mintieron mucho de que el problema era, bueno, de que no pagaban impuestos los de la economía informal, los vendedores ambulantes, los franeleros, compañeros que se buscan la vida como pueden, cuando el el problema era esto, que los de arriba no pagaban impuestos. Pero lo mismo, sostenían que no podían ayudar a la gente, no se podía financiar el desarrollo, porque era mucha la carga burocrática y había que recortar el número de trabajadores. Por ejemplo, en Pemex, buena Comisión Federal de Electricidad, entonces liquidaban a los trabajadores de base a los operativos y los de mando medio y alto, sobre todo, seguían con sueldos elevadísimos e influyentismo. Hay un asunto en mi libro que tiene que ver con la señora de la Transparencia, ¿cómo se llama?, el Instituto… Instituto de la Transparencia. No, 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 la Transparencia, lo de Claudio X. González, ¿cómo? Mexicanos contra la corrupción. Mexicanos, sí. A favor de la corrupción. A favor de la corrupción. La que… Es penosísimo, ¿no?, pero no, no lo voy a decir aquí, la señora Cazar. Entonces, arriba se servían con la cuchara grande y decían el problema es trabajo. Entonces, vamos a recortar a los trabajadores abajo y los de arriba ganando sueldos elevadísimos y prestaciones elevadísimas. Esa era la austeridad. Yo recuerdo que una vez fui siendo candidato o precandidato a Europa y hablé de la austeridad republicana. Entonces, los políticos europeos de izquierda, sorprendidos, porque para ellos austeridad era el equivalente a despedir trabajadores. Y entonces me decían, ¿cómo va usted a hablar de eso?, ¿usted va a despedir a los trabajadores? No, ya les tuve que explicar que la austeridad republicana era quitar privilegios arriba, que era donde estaban los privilegios, no afectar a los trabajadores, era reducir los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. Pero bueno, es todo lo que se ha hecho y de ninguna manera va a ser un obstáculo para quien llegue, al contrario, van a poder continuar con la misma política. Bueno, y en una segunda pregunta, señor presidente. Así como a usted le exigen que no hable de candidatos ni de articulistas ni de nadie, ya prácticamente lo están censurando, pues ha sido… bueno, hemos visto que a lo largo de estas semanas ha sido muy notoria la intervención, pues no solamente de entes del extranjero, sino organizaciones, Anticuatote y ahora, pues bueno, lo que estábamos viendo ahí en el quién es quién es las mentiras, pues hasta de un gobierno local. Y en este caso, bueno, lo mencionaré, que como lo mencionaron era de Chihuahua. Y todo esto pues tiene el fin de intervenir, ya hay una abierta intromisión en las elecciones, hay una abierta intromisión, en este caso en la contienda electoral, pues todo se vislumbra o da el camino o visos hacia… pues a intentar descarrilar lo que usted ha venido haciendo, o en este caso lo que se ha venido haciendo por parte del gobierno federal. La pregunta aquí la haría de esta manera. Dicen que en política no hay coincidencias, ¿sí? Y eso por qué lo menciono, porque ahorita estamos viendo aquí en redes sociales que la Embajada de Estados Unidos está tuiteando una encuesta que dice el autoritarismo es, y abre pues varias, en este caso muestras, uno inaceptable, dos peligroso, tres necesario, cuatro, otro. Y esta encuesta la están empezando a mandar o a enviar para todos lados, pues gobiernos Anticuátote, perdón, nuestra organización es Anticuátote, y con el hashtag algunas con el de narcopresidente, ese es por ese lado. Y por el otro, como lo veníamos, usted lo señalaba el día de ayer, pues se está preparando un terreno, un terreno precisamente para dar un golpe, usted ya mencionaba, a ver si no era muy aventurado, un golpe de estado técnico desde el Poder Judicial. Incluso la mención de este término pues ya escandalizó a medio mundo, que usted se está preparando para crear también un clima adverso. ¿Usted cómo visualiza precisamente toda esta serie de factores, toda esta serie de ingredientes, pues en este coctel que se llama desbancar a la 4T, cómo lo visualiza, qué análisis podría dar eso? Pues yo veo que no va a suceder nada grave, nada, 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 así lo siento. Creo que es normal que se den estos ataques, eso de narcopresidente, no tiene efecto en nada, en nada, incluso hasta diría yo que políticamente nos conviene, porque están como niño con juguete de nuevo con eso y pasa el tiempo y no les funciona, ojalá y tarden más con eso. No tiene ningún efecto, primero porque yo no soy narcotraficante, no tengo relaciones con narcotraficantes, yo no soy Felipe Calderón, que tenía García Luna de secretario de Seguridad. O sea, para empezar, hablando en plata, no tengo nada de qué avergonzarme, tengo autoridad moral, tengo mi conciencia tranquila. Por eso les digo a los jóvenes que es muy importante la honestidad, porque sin honestidad no se tiene autoridad moral y si no hay autoridad moral no se tiene autoridad política. O sea, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Eso es importantísimo. Si no, no se puede llevar a cabo una transformación. ¿Cómo se enfrenta uno a una mafia? Imagínense, primero el Financial Times, digo el New York Times, famosísimo, New York Times, que es una política, en paz, las defensores, que es lo que significa que esto no se necesita, pero hay algunas decisiones la que duéramos, a que es una política política, lo que no significa la política política, la política política, la política política, la política política. Porque yo no voy a dejarlo, no voy a dejar de mencionar que actuó como mercenario. Y que imagínense con dos premios de periodismo, pues es como al fotógrafo que le dieron el premio retratando al buitre que estaba a punto de devorarse a la niña, es la enajenación en imagen de los hombres sin escrúpulos. Luego el New York Times, pura calumnia. Ahora el Wall Street Journal, calumnia, entonces se resiste cuando se tiene autoridad moral. Si fuese cierto lo del Wall Street Journal, y aprovecho para no retarlos, tampoco desafiarlos, sino para que demuestren, sí, conminarlos, a que demuestren que es cierto lo que están planteando, porque es mentira, una vil mentira y resulta que es el periódico más famoso de las finanzas en el mundo. El Wall Street Journal y el Financial Times, bueno, ¿y dónde está la ética periodística? Y la verdad, ¿pueden mentir con impunidad? ¿Qué se creen? Entonces, mientras se tenga autoridad moral, se puede. Mire, yo en el libro cuento, y esto es para los jóvenes, que cuando me toca debatir con Diego Fernández de Ceballos estaba complicado, porque Diego, un parlachín, bueno, parlamentario, le gulello, fácil, ¿no?, de palabras, muy buen orador. Y yo tartamudeando, comiéndome las heces, ni siquiera hablo de corrido, por eso ya nos vamos a ir, porque tarda mucho esto, es muy aburrido, espérense, espérense, espérense. Y resulta que como tiene sus asuntos, Diego, porque se metió a hacer negocios de punta diamante y luego a usar el influyentismo, se le llama coloquialmente coyotaje y se hizo inmensamente rico, es uno de los abogados más ricos del mundo. Entonces, llevaba yo un sobre negro y nada más lo sacaba yo así poquito en el debate y veía el sobre, se le iban los ojos y se empezó a poner nervioso, 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 nervioso. Y así fue como lo enfrenté. ¿Cuál es el mensaje? Que cuando se actúa con honestidad, se tiene la conciencia tranquila, puede uno enfrentar cualquier adversidad, pero hay un dicho que no me gusta, no lo voy a repetir, que tiene que ver con la lengua y con otra parte del cuerpo, pero es cierto, es muy burdo, muy corriente el dicho, pero muy cierto. Entonces, a los jóvenes, cuidado, si van a dedicarse al noble oficio del periodismo, de la política, la honestidad, porque si no, no tienen credibilidad, no tienen valor, pueden ganar mucho dinero y tener carros últimos modelos, departamentos de lujo, yates, pero no tienen autoridad moral, o sea, no le están dando además, no le están dejando buen ejemplo a sus hijos, porque es preferible dejarle a los hijos pobreza, pero no deshonra. Entonces, poco a poco vamos a ir avanzando, ¿se sigue avanzando? Buenos días, presidente, José Manuel Fuentes de Capital 21. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarle si tiene actualización sobre el caso de este asesinato de este joven normalista de Ayotzinapa, presuntamente por un policía y qué opina con relación, bueno, con relación a las protestas que ayer hubo en la Fiscalía General de… bueno, en Guerrero, hubo disturbios y cuatro lesionados, presidente. Bueno, pues lo cierto es que sí fue asesinado el joven de la normal de Ayotzinapa por un policía, presidente. Eso está demostrado, se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia, pero ya se está actuando y no va a haber impunidad. Y se tiene ya la versión, y sí fue un asesinato, de la policía del Estado. La policía estatal. Sí, nada más que tenemos que tener todos los elementos y se va a castigar a todos los responsables. Y el fugado ya se le está buscando, yo espero que se le detenga y además le hago un llamado de que se entregue, que no vamos nosotros a permitir la impunidad, que piense en su familia, porque que va a quedar en el desamparo y que confíe en la justicia, que dé sus argumentos, sus razones, que se entregue. La instrucción es muy clara, es cero impunidad. Acerca de la actitud de los jóvenes están en su derecho de manifestarse, sólo que también les hago un llamado a que no abusen. La instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas es no caer en ninguna provocación, porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores, y nosotros no somos eso. Entonces, ayer fueron, tiraron piedras, bombas, hirieron a elementos de la Guardia Nacional, y que no olviden que el soldado es pueblo uniformado. Ellos lo saben bien, como lo sé yo y muchos, que recorremos el país y sabemos que en las comunidades de Chilpancingo o en Tlacotepec o en la región de Chilapa, en la montaña baja, montaña media, montaña alta, ahí viven los papás de los muchachos que estudian, que son pobres en la normal de Ayotzinapa, pero también de ahí son policías y son soldados y es el pueblo. Y no hay instrucción del presidente para reprimir a nadie. Entonces, pedirles que no caigan en provocaciones, que se puede luchar de manera pacífica y que no se dejen manipular, porque hay muchos abogados, dirigentes de la llamada sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos, muy vinculados al conservadurismo, a la derecha, a los enemigos del pueblo que se disfrazan como ambientalistas, como defensores de derechos humanos, como luchadores sociales, nada más que sepan los muchachos que cuando nosotros luchábamos esas organizaciones no estaban con nosotros, estaban con el régimen, no de manera abierta, sino de manera simulada, de manera simulada, encubierta, ¿qué hacían?, ¿cómo le ayudaban al régimen de opresión, de injusticias, al régimen represor? ¿Saben cómo le ayudaban llamando a no votar, todas esas organizaciones, hasta los supuestamente más radicales, bajo el manejo de que todos son iguales? Y eso ayudaba a dilatar y a mediatizar el cambio, la transformación. Yo recuerdo que en comunidades donde estaban los radicales, entre comillas, cuando había elecciones, arrasaban nuestros adversarios, ya no puedo hablar de partidos, y habían hasta la sacábamos nosotros cero, casillas, zapatos. Entonces, decirle a los jóvenes que no somos iguales a los anteriores gobernantes, nosotros venimos luchando desde abajo. Yo salí de la escuela, primero estudié becado, terminé la escuela de milagro y mi primer trabajo fue el desempeñarme seis años como director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Viví en Tabasco, viví en comunidades seis años y que pregunten. Y desde entonces hasta ahora siempre he estado en favor de la justicia. de la justicia. No soy un fin, no soy un fin, no vengo de arriba, vengo de abajo y tengo convicciones. Por eso, desde para los jóvenes les voy a mostrar, porque a lo mejor ellos son fresas en comparación de lo que yo era sin apostar a la violencia, sino trabajando con la gente humilde, con los pobres, haciendo conciencia en asambleas, comunidad por comunidad, pueblo por pueblo, que luego surgieron movimientos muy bien cubiertos en lo teórico, planteando que el poder popular se construía desde abajo, impecable, sí, pero pura teoría. Nunca se metieron a trabajar en las comunidades y nosotros años trabajando, pueblo por pueblo, pueblo, plaza por plaza, creando conciencia. Siempre lo he dicho, la política es pensamiento y es acción y lo más importante en ciertos momentos, en ciertas épocas, es la acción transformadora. ¿Sabe qué hacían mucho los de las organizaciones no gubernamentales?, no voy a especificar, decían que había que analizar la realidad y se la pasaban haciendo análisis de la realidad. Pero cuando se necesitaba transformar la realidad ya no se podía contar con ellos, se quedaban nada más con los talleres de análisis de la realidad. Bueno, quiero mostrarles a los… una página 27, ¿no tienes tú el libro?, se les voy a leer a leer a los jóvenes, ponlo, es un reporte de Nazararo, se los voy a leer para que nos vayamos entendiendo. Primero una flor y luego Nazar. Vivir cerca de esa fraternidad en las comunidades, esa solidaridad me hizo más humano. No sólo cuenta la teoría, lo que se aprende en los libros. Esto fue de la época que estuve en el INI, sino también lo que puede enseñar la gente del pueblo. Mi trabajo en las comunidades indígenas viviendo entre los pobres, cuando siento de cerca esa realidad, esa realidad explica en buena medida lo que soy. En ese tiempo me visitaron y conocí a dos verdaderos especialistas en antropología y ciencias sociales. Rodolfo Stabenhagen, un gran sociólogo, mi respeto para Rodolfo, consecuente. Y Guillermo Bonfil Batalla. A todos los jóvenes les recomiendo que lean su libro El México Profundo, no sólo a los jóvenes, a todos los ciudadanos. Lo recomiendo de manera respetuosa para poder entender la grandeza de México y para hacer a un lado los complejos de inferioridad, para entender la fortaleza cultural de nuestro país. Podemos decir, somos una potencia cultural en el mundo, pero se tiene que conocer ese pasado. También en ese entonces emití una opinión sobre mi persona, la escritora polaca Irene Machar, quien visitó varias zonas indígenas del país. Y en su libro Cartas a Salomón dejó este testimonio de su viaje a Nacajuca, ahí es donde estaba yo. Esto fue como en 1980. ¿Cuántos años tiene? 43 años. Dice la escritora polaca. La persona del director del INI se hizo un poco mítica en la región. Todos saben que se le puede encontrar en su oficina sólo entre las siete y ocho de la mañana. Después sale para supervisar las actividades en el campo. Tuve la oportunidad de observar el ritual de su trabajo. Estaba sentado en su despacho en medio de una multitud y así atendía a personas. Cada quien le iba entregando un papelito en el que estaba expuesto su problema. Había muchos problemas con las tierras limítrofes de los ejidos, de los ejidatarios y sus vecinos. Los apuntos, los asuntos que se plantean en todas partes, que los animales entran en el campo sembrado, que el vecino sembró donde no le correspondía, etcétera. También había problemas con la construcción de las viviendas y otros que no pude captar bien, porque los diálogos entre el director y la persona interesada eran muy breves y muy eficaces. El director se enteraba de cada asunto y resolvía el problema casi inmediatamente. Nada de burocracia, nada de pedir requisitos, nada de mañana. El director, como sabes, tiene 26 años y parece que para él no hay tiempo que perder. Eso no quiere decir que se le sintiera impaciente, nada de eso. Todo era resuelto con la mayor atención y el mayor respeto posible. Pero la idea de que no tenía tiempo para perder estaba en el aire, en el mismo ritmo con que arreglaba los asuntos y el mismo ritual que parecía ser bien conocido para todos, la eficacia era la eficacia, en una palabra. Esta es la flor, me recuerda mis 26 años, hace poco. Aunque no todos pensaban igual. De aquel entonces son los reportes del terrible director de la Policía Federal de Seguridad, Miguel Nazararo, quien me calificaba de comunista. Como en el reporte que les voy a leer, cuando llegué a la presidencia, ahora, y se nombró director general del Archivo General de la Nación al historiador Carlos Ruiz Abreu, le solicité que me diera el gusto de poseer mi expediente y ya lo tengo. Fíjense lo que decía Nazar, esto es del 14 de junio del 79. ¿Cuánto tiempo tiene? Más de 40. Villahermosa, de las 9 a las 9.45 horas de hoy, en el local del Partido Socialista de los Trabajadores, de los Trabajadores, ubicado en Periférico Sin Número, Colonia Curahueso, de esta ciudad. Se reunieron Erwin Héctor Ocaña, puede ser que vivan todavía estos compañeros, Georgina Castañeda Velasco, Isidro Narváez Narváez, Pablo Ramírez Salazar, Lucio Camilo Cobos y María Dolores Reyes Maya para comentar que en México DF les piden gente para el 17 de la actual para que asistan a la Conferencia Nacional de Pueblos Indígenas que celebrará este partido. Se hace notar que dicho partido en esta ciudad no tiene militancia, por lo que recurrieron al licenciado Manuel López Obrador, representante del Instituto Nacional Indigenista con sede en Constituto Nacional Indigenista, Gedmano Club, se llama Quimingenista de Civil Sociedad deeleto, Me ocurre ahora de una novela de René Avilés Favila, que también se las recomiendo, ya falleció René, era muy buen periodista. También al final informe no meidentificó por una publicación del pueblo. Se aflojó un poco, pero un reporte así en la Sierra de Guerrero, cuenta en una novela de René, que había un… ¿cómo se llaman los niños, jóvenes que van y se acampan? Boy Scouts, Boy Scouts, mandan el reporte que era un campamento guerrillero y creo que los ametrallaron, algo así, porque imagínense cuántas mentiras. Entonces, le solicitaron 20 campesinos para que sean enviados a la Ciudad de México, ya le pone él, el iniciado López Obrador y el iniciado Nabor Cornelio Álvarez. Nabor ya es finado de Tiapa, era abogado, él sí era militante, pero no de el socialista de los trabajadores, sino del Partido Comunista, un agente de primera. Imagínense, abogado, luchador social, excepcional, que en paz se descanse, Nabor. Son dirigentes en esta ciudad del Partido Comunista México, Nabor, director federal de Seguridad, y tengo otros reportes. Y era por estar trabajando en las comunidades en favor de los pobres. Por lo mismo, imagínense ahora que digan que soy comunista o populista, si es para mí un timbre de orgullo, trabajar en beneficio de la gente necesitada, pobre. Entonces, decirle a los jóvenes que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, pero ser revolucionario significa luchar por causas justas y no servir a conservadores, los jóvenes, sin proponérselo, conscientes o inconscientemente, no hay que estar al servicio de la oligarquía, hay que estar defendiendo siempre al pueblo. Entonces, por lo que sucedió ayer. También informar, que me da mucho gusto porque habían dos servidores públicos desaparecidos de la Fiscalía General de la República que están haciendo trabajo, porque estamos en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, vamos avanzando, y ya aparecieron. Y también en la madrugada de hoy liberaron ya al compañero conductor de televisión de Guadalajara, de Jalisco. No tengo el dato, pero nosotros no reprimimos. Sí, 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 pero a ver, nada más que termine. Bueno, para finalizar, presidente, el Coneval informó que hubo una disminución en la pobreza extrema en el campo del 3.1. ¿Qué opinión le merece, presidente? Bueno, es que estoy muy contento, que es lo que digo, es que ¿qué más puedo pedir? Un gobernante, ¿cuál es el fin último de un gobierno? Bueno, conseguir la felicidad del pueblo, eso no tiene precio, eso no se compra ni con todo el oro del mundo, eso produce mucha, mucha, mucha satisfacción. Entonces, estoy muy contento por eso y vamos a seguir ayudando a los pobres, siempre vamos a mantener, bueno, en el tiempo que me falta, porque repito, a finales de septiembre termino, primero de octubre entrego la banda y me jubilo y desaparezco, me voy a Palenque, Chiapas y no vuelvo a participar en ningún asunto político, no voy a estar como dirigente moral, no acepto ser caudillo, mucho menos cacique, ya cumplí, estoy cumpliendo mi ciclo. Además, estoy muy contento por esto primero, por sentir que he servido, sobre todo a la gente más necesitada. De todas maneras, la historia nos juzgará. Pero estoy contento también porque siempre he pensado que no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero, ni al poder ni al dinero, y hay que cortar de tajo con eso. Y lo tercero que me tiene muy contento es que avisoro un porvenir de justicia para los mexicanos. O sea, veo que lo que tendrá que venir va a ser bueno para el pueblo, si no, no estaría como estoy, estoy seguro de que le va a ir muy bien al pueblo, estoy seguro de eso, como lo merece el pueblo de México, que es extraordinario, un pueblo bueno, un pueblo sabio, un pueblo trabajador. Un pueblo amoroso, fraterno. Entonces, estoy muy contento, ya nada más cuánto falta, como 70 días de… Cizaña y guerra sucia, 70 días, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va pasando. Y ya el pueblo va a decidir y se acabó. Ya después de la elección, pues es seguir trabajando para concluir lo que quede pendiente y la transición, que no se acaba, no se acaba de seguir trabajando para concluir lo que quede. Ya está, ya está, ya está. Unos periodistas que son los estrellas en el Canal de las Estrellas dicen que no hay equidad, si se han dedicado casi todos, con honrosas excepciones, a servir a la mafia del poder, hacer un periodismo, vamos a llamarle servil, contrario al pueblo, porque ni modo que estén a favor del pueblo, cuando ha hablado de los campesinos, Ciro, o Loret, o López Dóriga, de la gente humilde, nada es lo que llaman el círculo rojo, todo es la sociedad política, pero el pueblo no existe. En general, la mayoría de los medios convencionales no se ocupan del sufrimiento del pueblo, son muy pocos. Ahora que estábamos recorriendo los estados para lo de salud, imagínense, 75 por ciento de los habitantes de Chiapas no tienen seguridad social, no tienen Issste, no tienen Segur, Mondays ou Pied几 может que se mantienen sanativo llamado para comer y culpar al pueblo ¿Defacejor que llama la palabra o la tabla-fraba? Ahí estábamos recorriendo a todos los habitantes de Incusión , el movimiento o la gente con lo digo, espera que tiene marido y también esto sino deUA, por aquí tempr Khun, qué venganFunctorías de hash, pero eso es un reyendo, que poner muy bien estas semágenes, porque en la comunidad. y se robaban el dinero de las medicinas, eso es lo que les importaba. A ver, nada más la compañera ya. Buenos días, ¿cómo estás? Soy Argelia Castel de Fuerza Informativa Azteca. Traigo varias cuestiones para poner sobre la mesa. Bueno, primero, en cuanto al registro, presidente, de personas desaparecidas, ya terminó el ajuste que se iba a realizar y ¿qué le han informado hasta este momento en torno a los procesos que se vienen llevando desde el mes de noviembre del 2023? ¿Y cuántas personas específicamente están no localizadas hasta este momento y de ese total cuántas desaparecieron en su sexenio? Por otra parte, preguntarle en esta misma línea por qué hasta el momento no se ha podido contener los grupos criminales en cuanto a esta onda de desaparición forzada de personas, si tiene algún registro, algún tipo de dato que pudiera ayudar tanto a las fiscalías como a los mismos colectivos de búsqueda. Y si me pudiera compartir, por favor, el número de fosas clandestinas ubicadas en todo el territorio mexicano. Estábamos revisando y hasta el último corte está hasta el mes de abril del 2023. ¿Habrá algo que se tenga hasta el momento de cifras actualizadas tanto de las fosas clandestinas como de las personas desaparecidas y qué se está haciendo en materia de seguridad en cuanto a las desapariciones forzadas? Sí, tenemos los informes. Se está informando periódicamente. El último informe fue hace como un mes y vamos a volver a informar. ¿Cuál era el último? La buena noticia es de que estamos encontrando a muchas personas que estaban registradas como desaparecidas, porque se está haciendo una visita en todo el país casa por casa y se está avanzando y ya se puede hablar que son miles los que hemos encontrado con vida, pero el dato exacto te lo podemos dar. Esa es la kolejidad que está en la mañana, pero el último corte… Pero puede ser, si te parece, porque nos importa mucho informar, además es nuestra responsabilidad, si te parece te invitamos el lunes, ídamos a conocer el informe. El mes de diciembre había comentado que mes con mes se iban a estar compartiendo este informe. Sí, lo hemos hecho. Preguntarle si para cuando termine su sexenio esto podrá estar terminado y poder dejar Ya casi estamos terminando. ¿Y en cuanto a las cosas clandestinas, hay algún tipo de avance? También te vamos a dar toda la información que tengamos. Todos los días trabajamos, no hay un presidente en el mundo y nunca ha habido un presidente en México que atienda el tema de seguridad todos los días, de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana. Presidente, las cifras que están en las páginas de la Comisión de Búsqueda están actualizadas, ¿nos podemos ir ahorita con estas cifras? Sí, pero las estamos actualizando con este censo que se está haciendo y con la búsqueda. ¿Qué le diría a las madres buscadoras? ¿Son con ellas con quienes tenemos contacto? Que tengan confianza, que estamos trabajando para que no haya impunidad. Y yo le diría a Televisión Azteca, que me da mucho gusto que estén preocupados por estos temas y que vengan aquí para que no den información sin fundamento, para que no calumnien, porque podemos tener diferencias con los dueños de la televisora de TV Azteca e incluso diferencias de carácter público, no personal. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación de informar y lo vamos a seguir haciendo, aunque se trate de Azteca, que tienen una campaña ahora en contra de nosotros. Como periodistas estamos haciendo nuestra labor, que es preguntar, y justamente vengo por las cifras y para dar respuesta también a estos colectivos que han solicitado el apoyo por parte de la federación y que hasta el momento no lo han tenido. Y por último, preguntarle, ¿hasta que termine el sexenio continuarán con esta materia en prevención de la inseguridad, hablando de todo lo que se está ejerciendo a pesar de las cifras y los datos que se tienen reportados? Pues es una de las principales demandas del pueblo de México, una de las principales preocupaciones de los mexicanos, la seguridad, y nosotros somos obligados a garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Y vamos avanzando. O sea, se han reducido los homicidios en 20 por ciento desde que estamos, los robos en un 50 por ciento, el secuestro casi en un 80 por ciento. Y la ventaja que tenemos con relación a los otros gobiernos es que antes no había línea divisoria, no había separación entre delincuencia y autoridades, eran lo mismo. Por ejemplo, no sé si usted se acuerda, y si han comentado esto en Azteca, de que en el gobierno de Calderón el secretario de Seguridad Pública era García Luna, que está preso en Nueva York porque protegía los narcotraficantes. Entonces, eso ya no se da ahora. Y también, como acabamos de mencionarlo, no se reprime a nadie, no hay un gobierno autoritario, porque no somos de derecha, no somos fachos. Entonces, tenemos que seguir hasta el último día garantizando la paz y la tranquilidad, pero no queriendo enfrentar la violencia con la violencia, porque no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y es lo que venimos llevando a cabo y nos ha dado resultado. Presidente. 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 Porque tienen otra mentalidad, pero cada quien pensamos de manera distinta. Presidente. Preguntarle nada más, sabemos que hay muchos delitos que van a la baja, como lo ha mencionado, pero en cuanto a las cifras que usted mismo ha comentado, en la parte de las personas desaparecidas, ¿hay un aumento? Presidente. No, afortunadamente, porque nosotros no mandamos a desaparecer a nadie. El Estado ya no es como era antes el principal violador de los derechos humanos. Antes, pues imagínese, si García Luna era el secretario de Seguridad Pública, si se declaró la guerra a la delincuencia, que por cierto, hay dos tipos de delincuencia y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque las dos perjudican, la delincuencia organizada, como le llaman, y la delincuencia de cuello blanco. Y nada más se habla de la delincuencia criminal organizada, pero no se hablaba antes ni se hacía nada en contra de la delincuencia de cuello blanco. Y esa también perjudicaba mucho a la sociedad, porque si se dedicaban a robar o no pagaban impuestos, entonces se debilitaba la hacienda pública, no había presupuesto y no había cómo garantizarle a los jóvenes su derecho al trabajo, su derecho a la educación para que no quedaran desamparados y los engancharan los de la delincuencia organizada y se los llevaran a cometer delitos. Ahora, como no se permite, no hay impunidad ni para la delincuencia organizada ni para la delincuencia de cuello blanco, el presupuesto nos alcanza para atender a los jóvenes. Nunca en la historia de México habían sido atendidos los jóvenes como ahora. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Sólo en los últimos seis gobiernos, los seis gobiernos anteriores, cinco gobiernos anteriores, destinaron a los jóvenes siete mil millones de pesos del presupuesto público. Y ahora nosotros, en cinco años, 110 mil millones de pesos en un solo programa, Jóvenes Construyendo de la Universidad de México. Porque el joven que no tiene trabajo, que no tiene posibilidad de estudiar, se le da trabajo, se le contrata y trabajan como aprendices en tiendas, en talleres, en empresas. Y esos jóvenes se les aleja de la tentación de tomar el camino de la delincuencia. Entonces, le voy a poner otro ejemplo. Con este gobierno que encabezo, iniciamos a entregar becas a todos los jóvenes que estudian preparatorio en México, de escuelas públicas. Más de cinco millones, más de cinco millones de jóvenes tienen sus becas. Fíjense lo importante, es la edad de la adolescencia, la más riesgosa, porque muchos por necesidad abandonan la escuela y los enganchan y se los llevan a las filas de la delincuencia. Ahora, por este apoyo y por el ambiente que hay, que nos ayuda mucho la familia, las familias, porque la familia mexicana es la mejor institución de seguridad social, ahora resulta que se ha reducido como nunca la deserción. Los jóvenes ya no abandonan la escuela como era antes. Cuando entramos nosotros, 14 por ciento de los jóvenes abandonaban la escuela, ahora es el 7 por ciento. Ah, bueno, ¿cuánto nos cuesta entregar estas becas? Es como 30 mil millones de pesos al año. En total, le hablaba yo de cinco millones, sólo del nivel medio superior, pero si tomamos en cuenta el nivel básico, nivel universitario, incluso de estudiantes de posgrado, estamos otorgando 12 millones de becas y ya el presupuesto son como 80 mil millones de pesos al año de becas. Entonces, todo esto claro que nos ayuda a enfrentar el flagelo de la violencia. Presidente, sabemos que uno de sus puntos importantes son los jóvenes. Hablando de ellos mismos, me refiero a las madres buscadoras que están desesperadas por encontrarlos, a muchos de ellos que salieron de sus casas y que ya no han regresado. En este mismo tema, preguntarle si hay una crisis forense desde el 2021, el último corte refleja que hay más de 52 mil cuerpos en las fosas comunes sin identificar. Preguntarle a las fiscalías, ¿les hace falta algo, algún tipo de recurso económico, algo que se les pueda ayudar para que las familias realmente puedan ubicarlos de manera más rápida? ¿Cómo va el tema? No hay un buen programa para eso, cada vez más presupuesto. ¿Cuánto se destinó? Es que no puedo yo… La verdad, manejo muchos datos, bastantes, pero no tantos, o sea, para tener así preciso… Además, en Azteca están en contra de nosotros y si yo te doy un dato mal, me expongo a que me exigan. Entonces, mejor el lunes aquí, además es un buen tema, informamos con precisión. Y no es un asunto contigo, nos da mucho gusto que estés aquí, es con los de arriba, con los machuchones, o sea, las diferencias, y tampoco son nuestros enemigos, son, si acaso, adversarios. Pensamos distintos, distinto. Y qué bueno, imagínense lo aburrido que sería la vida si todos pensáramos igual, estaríamos bostezando todo el tiempo, enojados. No, estamos viviendo en México y eso también, hay que agradecerlo. Estamos viviendo tiempos interesantes. Me platicaban de que en Asia, cuando nacen los niños, en nuestro país cuando nacen los niños, pues los abrazamos, los besamos y les decimos que les vaya muy bien y si se es creyente, se les dice que Dios los bendiga, dicen que en Asia lo que le dicen a los niños es que… o les desean que vivan tiempos interesantes. O sea, nosotros no podemos quejarnos, estamos viviendo tiempos muy interesantes y no es exagerado comentar que son momentos estelares en la historia de México. Y ya vámonos a desayunar, adiós, adiós.